Sin embargo, el ministro de gobernación reconoció que Guatemala no posee radares con capacidad para detectar aeronaves que vuelan sin autorización en nuestro país. Se viene trabajando sobre lo que se conoce como un C4I aéreo que viene desde el gobierno pasado y que está en fase de implementación. Y el concepto es la radarización del territorio nacional, porque actualmente el tema de las capacidades de nuestros radares es muy limitada. Solo hay un radar primario, no hay una red de secundarios. Con ese primario se tiene control de la aviación comercial, pero lo que es ya la aviación civil particular resulta un poco complicada. Y por eso es muy importante el proceso de radarización del país, porque en esas áreas, por ejemplo, es muy difícil poder detectar vuelos intrusivos al territorio nacional.